Bueno, buen día casi, buenas tardes, vecinos, vecinas de San Vicente. Quiero en primer lugar agradecerle a Nico el enorme trabajo que viene haciendo como intendente. Da gusto venir y ver que todos los días San Vicente da un pasito más en el camino del desarrollo, en el camino del progreso, en el camino de la inclusión. Hace algunos meses lo visité porque trabajábamos con los jubilados y le dábamos la posibilidad de acceder a su tableta, a su notebook. Hoy venimos a inaugurar esta obra que no solamente es el primer bajo nivel en San Vicente, no solo es, como bien decía Axel, uno de los 26 bajo nivel que se están construyendo en el Gran Buenos Aires, sino que además es la contracara de lo que pasó en los 4 años anteriores. En los 4 años anteriores solo se construyeron 6 y todos en la Ciudad de Buenos Aires. 6 en la Ciudad de Buenos Aires, 0 para el Gran Buenos Aires. Esa es la mirada que tienen aquellos que creen que la vida, la política y las decisiones y también las inversiones empiezan y terminan en la General Paz. Y la verdad es que en el trabajo de Diego, Giuliano, de Martín, Marinucci, con el equipo de Axel de Infraestructura y con la planificación de todos los intendentes del Gran Buenos Aires, inclusive de aquellos que fueron gobierno y no tuvieron la posibilidad de tener sus bajos niveles, hoy estamos construyendo 26 bajos niveles. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Para los compañeros de la UOCRA, trabajo. Trabajo. Para los vecinos y vecinas de San Vicente, tiempo. Tiempo. Recién me decía Nico, ayer, antes de la inauguración, media hora esperando de un lado al otro para cruzar. Tiempo. Que es lo único que cuando lo perdiste no lo volvés a recuperar nunca más. No solamente tiempo y mejor circulación, sino además la posibilidad de crecer alrededor de este crecimiento que representa el terminar con esa división que son las vías del ferrocarril en muchas de nuestras ciudades. Representa además seguridad para el pasajero del ferrocarril y para los trabajadores ferroviarios. Porque es abandonar el riesgo de la barrera, aumentar la velocidad del tren, mejorar el servicio, pero también representa la posibilidad de viajar muchos más seguros y sin riesgos de accidentes. Baja el nivel de accidente en la vía pública y para el ferrocarril. Seguridad. Algo tan importante como cuidar la vida de los otros. Pero sobre todas las cosas representa el bajo a nivel y el ferrocarril conectividad. Recién Axel decía que se está discutiendo por estos días en la Argentina. Y yo quiero ser claro. Bien decía Axel, si hay cambio de gobierno, el boleto de tren va a pasar a valer 1.100 pesos y el boleto mínimo de colectivo va a pasar a valer 700 pesos. Porque una cosa es escuchar palabritas simpáticas haciéndose los picantes o los graciosos en los canales de televisión. Y otra cosa es bajar las ideas a la vida real de la gente. No solo piensan en privatizar los ferrocarriles, sino además piensan en eliminar la ayuda que el Estado pone a través de la SUBE en el boleto de tren y el boleto de colectivo. Hagan la cuenta. Piensen en la vida de cada estudiante. En la vida de cada laburante. En la vida de cada jubilado. ¿Qué representa pasar a pagar 700 mangos de bondi o 1.100 mangos de tren a cuenta del día de hoy? Eso es lo que está planteando la oposición. Sin distinción, ¿eh? Porque unos plantean dolarización sin más. Poner la bandera de Estados Unidos en la puerta del Banco Central. Otros plantean dolarización cobarde. Que es hacer convivir un ratito las dos monedas porque no se animan a plantearlo directamente. Cuando en realidad todos sabemos que la mejor forma de hacer crecer a nuestra patria es a partir de tener nuestra moneda fuerte y no depender de nadie. No queremos seguir siendo mendigos del mundo. No queremos seguir pidiendo prestado. Queremos vivir sobre el esfuerzo y el desarrollo de nuestra patria. Y como bien decía Axel, el ferrocarril es parte de ese diseño. Nuestro país nació en sus pueblos del interior a la vera del ferrocarril. Nuestro país creció en su proyecto industrial y de desarrollo agropecuario a partir del ferrocarril de pasajeros y de carga. Nuestro país vibró su economía del interior cuando los trenes funcionaban y eran parte de la logística de comunicación de nuestra patria. Y nuestro interior se murió cuando vinieron con el cuento de la privatización y el ramal que para, ramal que cierra. Cerraron pueblos, ciudades, industrias y lo peor de todo, tuvimos mucha gente que tuvo que abandonar su lugar para irse a buscar destino, trabajo y sueños a otros lugares. Fue la última oleada de crecimiento del conurbano. No fue producto de que mejoraban los servicios, no fue producto de que teníamos un proyecto de vivienda. Fue producto de que cortaron las venas y las arterias de nuestra patria y nos condenaron a vivir cerca de donde podíamos conseguir trabajo o simplemente algún mínimo de servicios. Y quiero decirles y comprometerme, ellos plantean menos ferrocarril, nosotros más ferrocarril. Ellos plantean cerrar la obra pública, nosotros más viaductos que unan a nuestra gente. Ellos plantean entregar nuestra moneda y transformar nuestra patria en un lugar, en un lugar sin destino de desarrollo porque no va a tener moneda propia. Nosotros planteamos vender el trabajo argentino al mundo para hacer nuestra economía fuerte, para seguir invirtiendo en obra pública, para seguir generando empleo, para generar desarrollo. Ese es el país que queremos construir. Sabemos, sabemos que muchos de los vecinos, no sólo de San Vicente, sino muchos vecinos del conurbano de nuestra provincia y también de nuestro país, sienten la frustración de que a lo mejor la crisis y el fracaso de algunas políticas o la falta de respuesta en otras genera la sensación del sabor amargo. Pero no se resuelve volviendo para atrás. Para atrás está la violencia, para atrás está el dolor, para atrás está la pérdida de puestos de trabajo, para atrás está la pérdida de poder adquisitivo. Nuestro camino es para adelante. Si hay funcionarios que no andan, echémoslo. Si hay políticas que no funcionan, cambiémosla. Pero no hagamos volver a la Argentina al pasado. Sigamos trabajando juntos. Fuerza Nico, fuerza San Vicente. Gracias Axel por el enorme trabajo que venís haciendo. Porque si hay algo de lo que estamos tranquilos es que esta provincia va a ser el pilar que nos ponga camino a la segunda vuelta para seguir siendo gobierno en la Argentina. Muchas gracias.